...como le pasó a Susana. Bueno, nadie, te banco. Bueno, claro. ¿Quién? Bueno, no, te banco de acá a la China. Me habían preguntado de este tema de Susana, que en ese momento había un tema con Susana Jiménez, me daba cosa opinar de ella porque la admiro un montón, pero bueno, ese fue un título que fue como gracioso y como me ha pasado que tuve vividores en mi vida. ¿Tuviste vividores en tu vida? Sí, amor. ¿Y los olés o caes tarde? Sí, uno puede caer, uno puede caer. No, no, todos caemos. Todos caemos, ¿no? ¿Qué te atrae de un hombre? La coronita, mirá, el estape, tipo Tana estabas ahí. Claro, tipo Tana. Tipo Tana, descalza. ¿Vamos a otra etapa? Bueno, merezco un amor. Yo todos los días me merezco un amor. Todos los días. Vos tenés esa actitud. Bueno, ahí estaba saliendo con un chico de Cambiemos, Albi. Albi, hermano, eso pasó a Albi, que lo está mirando. Es político. ¿Qué me acuerdo de Albi? ¿Qué pasó con Albi? Su familia es impecable, de hecho me hice muy amiga de la mamá. ¿Qué pasó con Albi? No, re bien. ¿Bien? Pasamos un verano juntos. ¿Rendidor? Ay, vayamos a comer con Albi, que era buena. ¿Sabes cómo vamos a comer con Albi? Albi, cancela que esta noche vamos a comer a Gardiner. Salimos un tiempo juntos después y la pasé súper bien. Y es divino y tiene una familia hermosa. ¿Cómo se despertaba Albi? De Cambiemos y siguen Cambiemos. Y siguen Cambiemos, así que le mando un beso. Escúchame, ¿cómo se despertaba Albi? ¿De buen humor? Siempre, siempre de buen humor y es un hombre que admiro y me enseñó muchísimo. Bueno, y nos vamos a un barco. Luis Miguel, me sigue mandando mensajes casi todos los días. ¿Sigue? Sí, por la duda. ¿Y sigue? ¿Y qué te dicen los mensajes? Ah, eso fue hace bastante. ¿Pero qué te decían los mensajes? Porque él en ese momento no usaba WhatsApp. Telegram. Usaba mensaje de texto. No, Blackberry. ¿No era Blackberry? No, 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 no. ¿Qué era? Esa gente tampoco puede ser tan... Sí. Escuchame una cosa. Todas acá estamos, queremos ir a verlo. ¿Por qué no nos llamas? Ay, viste, está de novio Luis Miguel y está mucho más delgado, viste. ¿No te llama ahora? No, no, ya no habló hace un tiempo con él. Pero el tema de que esté casado, eso vos te... No. No, pero... Estás casado, no. Me cae simpático y es como... Éramos como amigos, ¿entendés? Lo conozco hace mil años por Marley, hace como 12 años. ¿Te acuerdas que tomaban el set de tragos divinos? En Argentina nos cruzábamos a comer, una mesa, todos, ¿entendés? ¿Por qué no nos llamas y decís, digamos, una banda, Alberto? ¿Cómo con tres chicas? Es que nos gusta con la lincha que a Luis Miguel. ¿Cambió el teléfono? Sí. ¿Producción me lo conseguís el teléfono, Luis Miguel? Sí. Cambió el número. De hecho, cuando fui a Miami la otra vez, le mandé un mensaje, hola, ¿cómo estás? Por Instagram. Bueno, definime qué es ser mujer de tapa. A la cámara, toda tuya. Silencio atrás, por favor. Primero, lo importante es que tenés que tener fe en vos, tener mucha actitud. Chicas que por ahí dicen, no, yo no voy a llegar a esto nunca, nunca. No, siempre tenés que intentarlo porque vas a poder y lo vas a lograr. Jugá en tu casa, con tu espejo, sé positiva con vos, no te autoboycotees, ni vos con tus palabras, ni con tu imagen. O sea, da todo siempre por vos. Qué lindo lo que hacía. Y no solamente falta una tapa para que seas una mujer, sino la actitud es todo. Bravo. No, en serio, muy bien. Muy bien. Bueno, voy a hacer la resolución del juego. Vení, vení, querida. Ahí haciendo milanesas, mirá. Escuchame una cosa, comunicale a Puli. ¿Qué es? 別le.